Estamos hablando de esta mujer que envía un mensaje prácticamente aterrador a partir de la tormenta que iba a llegar supuestamente a la ciudad de La Plata y que todo termina ahora con una denuncia penal hecha por el Intendente Municipal. ¿Qué puede pasar con esto? Y puede pasar que, y va a pasar, digamos que se va a iniciar una investigación penal y puede tener consecuencias importantes. Lo que ocurre habitualmente es que no tomamos de verdadera dimensión del poder que tienen estas herramientas que utilizamos, que son tan accesibles y que no están ajenas, digamos, a la comisión de delitos. A veces de manera deliberada y otras por no pensar o por no medir las consecuencias. Creo que este es un caso que, por lo menos hasta ahora, hasta que avance la investigación, puede terminar en la aplicación de lo que prevé el artículo 211 del Código Penal que habla del delito de intimidación pública. Ese sería el delito, yo le iba a preguntar eso, ¿cuál era la figura? Claro, la figura a priori que podría aplicarse, esto siempre, por supuesto, es materia de prueba, pero la figura que encajaría en este sentido es el artículo 211, intimidación pública, que prevé justamente esta situación cuando alguien para infundir temor, generar disturbios o desorden, entre otras situaciones que prevé el artículo, puede dar voces de alarma. Claro, claro. Y esto es lo que efectivamente ocurrió después. La justicia ya está interviniendo porque hay una denuncia. Es importante aclarar que más allá de la anuncia de lo que haga la municipalidad ahora, la investigación va a seguir porque es un delito que se sigue investigando de oficio. Bueno, la persona que ha sido mencionada ha reconocido que ha dado ese audio, ha dado otras explicaciones, con lo cual buena parte de los primeros elementos ya están allí. Habrá que rodear ahora de otros elementos de prueba para verificar si, como dice la persona involucrada, no fue su intención o qué otros elementos entre medio pasaron. Lo que ocurre es que fue un mensaje muy preciso, muy concreto, en una situación, en un contexto muy concreto. Totalmente. No es lo mismo ese mismo mensaje de una tormenta con posibilidad de muchas lluvias, etc., en cualquier otra ciudad que en la ciudad de La Plata con lo ocurrido el 2 de abril de 2013. Y eso es lo que prevé el código justamente en este tipo de situaciones porque el peligro tiene que ser real en concreto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!